El magistrado José Lumbreras García asumió la presidencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala para el periodo del 1 de febrero de 2020 al 30 de enero de 2022. Durante el acto al que acudió como invitado de honor el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, el nuevo titular del órgano colegiado, José Lumbreras, se comprometió a que todas las sentencias y resoluciones estén apegadas a derecho. Manifiesto mi compromiso de corresponder a la confianza, poniendo en ello toda mi capacidad, empeño y pasión no les defraudaré. Destacó además el trabajo conjunto que mantendrán con otros organismos, como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para fortalecer los valores democráticos en la entidad. Este tribunal siempre deberá guardar total independencia en sus decisiones de lo que para mí es una convicción y una necesidad absoluta para el eficaz desempeño de la institución y para seguir gozando de la credibilidad de la sociedad tlaxcalteca. Asimismo asumimos el compromiso de actuar con la mayor transparencia tanto en la actividad jurisdiccional como en la administrativa. También señaló que este órgano autónomo está preparado y listo para enfrentar el reto que representa el proceso electoral 2020-2021. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.